Hola chicas y chicos bienvenidas a mi canal su canal en el día de hoy les traigo este maquillaje como pueden ver es maquillaje para principiantes aunque no lo crean está súper fácil súper sencillo les expliqué paso por paso es muy básico se los prometo ustedes lo podrán hacer y si quieren aprender cómo es que me maquillé solo sigan mirando y continuamos pero antes les quiero dar las gracias por estar aquí estar mirándome apoyándome compartan del like coméntenme ya saben bueno ahora sí continuamos bueno aquí comenzaremos con esta crema hidratrante yo en esta ocasión estoy usando la de clinic por toda la cara dejo que se seque de allí voy a poner mi primer a mí me gustan estos dos primers que uso este es como spray y también es mi setting spray que es el sellador de cara también a la misma vez y esta es como una tipo cremita que se pone en la cara también que cubre los poros y se llama base ultra lisante y es de sephora entonces éste se los recomiendo que ya casi no tengo y pues también les recomiendo este porque son dos en uno la base y el sellador comenzaré con mis cejas algo básico más o menos les voy a intentar mostrar de cómo me hago yo mis cejas entonces para ustedes les vamos a marcar aquí 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 y aquí aquí que serán las tres partes donde nos vamos a ayudar comenzaremos por dibujar la ceja por fuera vamos a pintar como de la mitad para afuera es donde se marca más aquí le damos figura cada quien a su gusto y también de la gruesa pues igual cada quien a su gusto a mí me gustan a mí me gustan medio redonditas de arriba que es como se está usando que es como un poquito más a la moda pero obviamente hay diferentes personas que le gustan más cuadraditas de aquí más picuditas o más delgadas más gruesas cada quien pero hoy les estoy enseñando cómo yo me las hago y unos truquitos para ustedes entonces así de aquí ya no vuelvo a agarrar maquillaje prácticamente le voy marcando con lo que queda así de esta manera disculpen acá tengo el espejo que estoy usando entonces también estoy viendo para acá así con lo que quede esta es la brocha que estoy usando delgadita y de ladito y el cepillo será este queremos difuminar esta parte de esta manera lo más que se pueda cepillamos difuminamos así este es el que uso para mis cejas de Anastasia es como pomada y está en Soft Brown que es café suave este será el corrector que voy a estar usando de NYX es CJ01 con este tipo de brocha planita redondita vamos a agarrar poquito corrector y vamos a limpiar por fuera entonces sin despegar así como vieron hasta abajo de allí ya no más se difumina obviamente y puede ser para abajo porque el corrector lo vamos también a usar aquí en esta parte ahora hacemos lo mismo por arriba y de allí pues obviamente se difumina ahora comenzaré a hacerme la otra ceja bueno aquí ya me hice mis cejas ahora con mi base de sombra o si no tienen base de sombra con el mismo corrector que usan para sus ojeras para las manchas pueden usarlo entonces lo que voy a hacer en todo el párparo vamos a hacer esto vamos a agregar la base de sombra o el corrector esto va a ayudarle a la sombra para que dure más para que sea más fácil de difuminar y en el día de hoy les voy a hacer algo más natural algo más básico para ustedes porque me pidieron este video ahora con su polvo de sellar vamos a ponernos arriba del corrector o la base de la sombra yo en esta ocasión voy a estar usando este vamos a sellar y esto va a hacer que el maquillaje no se nos parta para comenzar voy a usar este color de transición con este con este tipo de brocha vamos a agarrar los dos colores de transición y en esta parte de aquí de la cuenca del ojo en la parte dura vamos a difuminar en formas circulares ahora voy a usar este color café este tipo de brocha para difuminar también vamos a poner solo en la esquinita formas circulares si se puede también les voy a hacer algo muy básico porque aquí yo lo que hubiera hecho me hubiera puesto corrector pero esta es una manera más sencilla que no tienen que ponerle tanto ni hacer mucho entonces así les voy a enseñar este maquillaje bueno aquí en esta paleta tengo estos tres colores brillosos para este maquillaje voy a usar estos dos aquí pues no voy a poner corrector como les dije les voy a hacer algo sencillo que puede lucir súper bien y súper bonito casi al golpecitos nos ponemos el color ahora la misma brocha que usé para el color café vamos a difuminar entre medio de estos dos colores así hacemos lo mismo para este lado para que no haya una línea muy marcada en la cajita de información les puedo dejar un link de uno de mis videos donde les enseño cómo usar el corrector antes de cualquier sombra para que se mire más vibrante pero la verdad a mí me súper encantó ahorita cómo quedó y esto sería un maquillaje fácil y para principiantes muy sencillo espero que les haya explicado súper bien si tienen cualquier pregunta ya saben comentenme aquí de aquí lo que voy a hacer voy a usar mi corrector de este es NYX con una brocha planita con la misma que usé el corrector vamos a limpiar de esta manera voy a bajar para abajo pero otra manera súper fácil que también pueden usar es una cinta se la ponen aquí antes de ponerse cualquier sombra y ya no más al último se la quitan así yo le hacía antes ahorita les estoy enseñando diferentes trucos diferentes maneras entonces yo con esta sola brocha nomás de aquí de la esquinita del ojo nomás sin despegar la jalo hacia arriba difumino para abajo pero también está muy fácil lo de la cinta que si apenas estás empezando a maquillarte o no has trabajado mucho con maquillaje te recomiendo usar la cinta que después ya solamente te la despegas y queda súper limpia la línea es súper hermosa ahora lo que voy a hacer en la línea del agua me voy a poner un delineador si ustedes tienen ojos pequeños les recomiendo que usen este delineador que es de NYX que es blanco eso hará que sus ojos se vean más grandes y obviamente si tienes la suerte de tener el ojo grande te pones un delineador negro entonces a mí obviamente no soy de ojos grandes ni tampoco pequeños pequeños estoy yo pienso entre medio pero a mí me gustan usar los dos colores en esta ocasión yo pienso que voy a estar usando el delineador negro porque no nos pondremos delineador arriba de la almendra del ojo bueno ya me puse mi delineador en la línea del agua me lo puse negro ahora me voy a enchinar las pestañas me pondré unas pestañas medias dramáticas porque no traigo delineador entonces me van a ver hacer eso esta es mi pestaña le pondré pegamento de pestaña dejaré que seque unos 30 segundos de allí me la pondré del centro hacia los lados no la detendremos para que pegue bien yo me la pongo a la raíz de las pestañas en la piel casi para que se miren más naturales dejaré que se seque y me pondré mi otra pestaña estaré usando esta de Tarte lo compré desde afuera solo un poquito para que las pestañas mías de abajo peguen con las postizas me pondré entonces por eso es que yo previamente la mojo para que esté húmeda con que esté húmeda ya podemos poner nuestro maquillaje el maquillaje siempre me lo pongo aquí tengo esa maña de ponérmelo allí entonces eso haré el maquillaje que estoy usando es de Milani aquí tengo el 07 tierra y 01 vainilla crema vainilla esos dos los revuelvo yo y hago mi propio color porque de todas maneras con el sellador dependiendo que sellador de polvo estés usando yo hago mi color de maquillaje más claro más oscuro dependiendo porque también aquí nos vamos a poner corrector para formar un poquito de contour para las que apenas están empezando les voy a enseñar un contour muy básico súper sencillo que no va a ser tanto de delinear y formar y todo solo un poquito entre los cachetes y aquí en la nariz y asegúrense de difuminar hasta aquí abajo hasta el cuello porque yo siempre miro unas muchachas que se la dejan aquí la línea pues obviamente se les mira entonces no no se mira tan bien entonces vamos a hacer esto otro poquito dijera mi mamá después de esto voy a sellar mi maquillaje con polvo para sellar ahora con mi corrector de líquido se llama Born This Way de Too Faced lo compré en Sephora vamos a hacer un poquito de contour un poquito en esta parte de aquí solo vamos a trabajar las partes que necesitan la luz entonces en estas partes de aquí con esta misma esponjita vamos a difuminar ahora Ahora las partes que acabamos de difuminar lo vamos a sellar con polvo para sellar, este es el que estoy usando. Dejamos unos 5 minutos y después lo volvemos a quitar. Para mi contour estaré usando esta brocha y esta paleta de Bella Pierre, solo un poquito de aquí de la oreja en formas circulares. Aquí un poquito, un poquito aquí en los lados de la nariz. De allí agarramos este mismo color café para poner abajo de la línea del agua. Vamos a agarrar de los colores más brillantes. Aquí en el lagrimal vamos a poner una lucecita. Para finalizar me pondré mi labial. En esta ocasión voy a estar usando Melted Chocolate de Too Faced. Es como chocolate derretido en color malteada de chocolate. Pero antes me gusta ponerme esto porque yo soy de labios muy resecos y con el labial más se me resecan. Y obvio peormente si son mates. Entonces me voy a poner esto antes. Bueno chicas, así quedó este maquillaje. Espero que les haya gustado el paso por paso de maquillaje para principiantes. Muchísimas gracias por estar aquí viéndome, apoyándome. Si tienen cualquier sugerencia, solo comentenme aquí abajo, ya saben. Y también no se los olvide compartir si les gustó. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chau. Chau.